El personero de la institución educativa José Antonio Galán, Miguel Silva, habló para las noticias sobre el cese de actividades académicas que está llevando a cabo esta institución. Nosotros desde hace 10 años no hemos recibido una buena mejoría en la institución en tema de infraestructura. A pesar de que somos, en esos 10 años, hemos sido una de las cuatro mejores instituciones oficiales de Barranca Bermeja. Hemos tenido calidad educativa por parte de maestros, pero en infraestructura no. Entonces, ese cierto abandono nos llevó a lanzar lo que es el cese de actividades. Nosotros hace tres días tuvimos una reunión con el secretario de Educación, donde expusimos nuestro pliego de necesidades y no se llegó a ningún acuerdo beneficioso. En su declaración mencionó que han solicitado una reunión con el alcalde Alfonso Elhash y el secretario de Educación, Einer Mancera, con el objetivo de lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades y preocupaciones de esta comunidad educativa. Ahorita mismo en el cese de actividades estamos solicitando una nueva mesa de diálogo junto al secretario de Educación, Einer Mancera, y el alcalde Alfonso Elhashman Rique, para llegar a un buen acuerdo, desarrollar un acta y su respectiva firma. El cese de actividades es una medida tomada por estudiantes y docentes para expresar su inconformismo con la situación actual en cuanto a infraestructura y falta de apoyo por parte de la administración. Además, el personero mencionó que han solicitado abeduría y revisión del destino que los rectores le han dado a los fondos del Fondo de Inversión Educativa en la ciudad. Esta solicitud busca garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos, estos destinados a la educación de la región. Una de las cosas que nosotros en el año pasado solicitamos al alcalde distrital y a la personería municipal fue control y deuría hacia los rectores para una mejor inversión. Los fondos FIEP se dieron, pero estos fondos no alcanzan para las instituciones. Lo que se logra con el FIEP es mantener la institución, tenerla bien como está, hemos dicho. Entonces, lo que nosotros pedimos es mejorar porque la infraestructura año tras año se va deteriorando ya que no contamos con las adecuadas remodelaciones. En resumen, el Colegio José Antonio Galán está buscando una solución a sus inquietudes y problemas mediante el diálogo con autoridades, asimismo con el seguimiento adecuado de los recursos destinados a la educación.